Que extraño silencio mi alma, que oscura la luz de mis ojos Me asusta tener esta calma, me da que el destino me ha puesto un cerro Te miro y no te conozco, presiento que no eres la misma Y te analizo y me dejo el reojo, rotundamente distinta Que pena de ver mis personas, y como sangra y saíto a tu cama Y pa' tu pelo una hermosa corona, y pa' mi cabeza mano y yo de cal El sol entra por mi ventana, el día corrí en la aurora El sudor empapa mi cama, y mi almohada se siente muy sola ¡Vamos allá! Con novio de la muerte defendió lo indefendible, siempre con miedo a perderte Siempre hablándote sensible, he jugado con mi suerte Y de manera incomprensible Siempre pidiendo las palabras, siempre con buenas maneras, siempre con abracadabra Pa' tu pinta de embustera, y pa' tus crueles miradas Y dueña de toda mi ceguera ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La tristeza arrombaíta en el olvido Ya no te vale siquiera lo mucho que te he querido Se respira en el ambiente tu cariño adormecido Te amo Y me quedo tan solo con mi soledad Hablo con mi almohada, nadie sabe por ti ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y es tanto lo que te quiero, pero que estás cantando lo que te quiero Y que me conformo con ser una arqueñita pa' tú ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Yo a ti te quiero, mira, si yo a ti te ir Pero hoy está pa' mí, no señala nadie, a mí no me gusta señalar Pienso que el destino me ha cogido ya al azar Hoy está pa' mí, hoy está pa' mí, hoy está pa' mí Tal vez con el mañana ya hasta me tenga que alegrar De haber pasado por harto la locura de sufrir Hoy está pa' mí, hoy está pa' mí Hoy está pa' mí, me lo compasó firme si vuelvo en la cara atrás Y sé que si te vuelves solo vas a recortar Cuando era muy feliz Hoy está pa' mí, hoy está pa' mí Hoy está pa' mí, alguien nuevo y no nunca me vea llorar Pero en mis pasiones solo me sonreír Hoy está pa' mí, alguien nuevo y no nunca me vea llorar Los hungrinos no nunca me vea llorar Juntos, la última, la última Adiós, amor, adiós Adiós, ay, amor, adiós